Y seguimos con el tema, pues milicianos del grupo Estado Islámico pusieron en fila a 30 hombres suníes en una ciudad en el oeste de Batat y lo fusilaron, dijo el miércoles un funcionario iraquí. Las ejecuciones ocurrieron en una calle principal en el distrito de Al-Baqir, en la ciudad de Itz. Itz fue capturada por el grupo extremista a inicios de octubre luego de fieros combates con fuerzas del gobierno respaldada por los milicianos suníes de la tribu Al-Bunimir. Irak vive su peor crisis desde la retirada de las tropas estadounidenses en 2011 y extremistas suníes encabezados por el grupo Estado Islámico han tomado una tercera parte del país.